Hola chicos, acabo de terminar la segunda etapa del Tour Colombia. Os invito a que veáis el Sin Cadena de hoy, que va a estar muy entretenido y que suscríbete al canal. Y dale a la canita al like. Gracias. Buenos días. Después de la alegría de ayer, nos vamos a por la etapa a todos del Tour de Colombia. Ahora vamos. Con Taconino. A los mandos. Bueno, como habéis visto en el Sin Cadena de ayer, en el de la victoria de Fernando, todo salió de forma espectacular en el primer día del Tour Colombia. Pero hoy, evidentemente, pues vamos a por más. Queremos seguir haciéndolo bien, haciendo buen trabajo. Y hoy nos vamos a centrar en el trabajo de uno de nuestros corredores. Concretamente en el de Vinny. Y ya veréis por qué. Ayer íbamos para el habitamiento y nos preguntaban, ¿el señor Tato dónde está, por favor? Lo trabajando, no va a estar todo el día en la cámara. Por eso, eso, eso. No va a ser, no va a ser. Que esto es trabajo también, ¿eh? Oye, buen día pasamos ayer, ¿eh? Sí. ¿Cómo lo viviste? Ayer fue un día especial, especial. Es que Fer, Fer le hace masaje a Fer. Ahí está, de Fer a Fer queda todo. En estas manitas está el secreto de la victoria de ahí. Está en sus piernas, más que nada. Un porcentaje, sí. Todo, todo vale. Todo suma, Fer. Todo suma. Venga, vamos a por otra. En España. No hay 34. Pero, doctor. Están esperando. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Bueno, jefes, nos vemos ahora, ¿eh? ¡Várale! ¡Vamos! ¡Vale, pues! Ahí está, ¿eh? Hoy mejor, ¿eh, Pacho? Así. Acotado. Hoy va a hacer solo, o sea, que hay que prepararse. Staff y corredores. Yo siempre, en la cara, casi que cuando llega verano, casi que utilizo de hidratación para la cara, directamente con protección. Porque me encanta. ¡Buen día! Hay gente, ¿eh? ¡Buen día! 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 Hoy gana Gabiria si lo sube en la loma. ¡Sí! Quiero que subimos allá. ¡Sí! Va sugi, tranquilo. Y allá el mal. ¿Qué hace aquí? ¿Cómo va a ser el entrenador? Sí, pero ahora. Por lo que preparaste, ayer, cuando se te ocurre ganar, ¿tú crees que es todo fácil? coges la bolsa del frío, mía y ahí está todo papi, todo, papi, todo, usted como estaba en meta guapo música hoy, hoy si no, ponte, ponte dice así chicos, es como para ambientar y alargar un poco la penitencia que es una etapa de montaña, traemos musiquita para despejar la mente y no pensar que lo que nos van a doler las piernas pero bueno, dice así, pues de un cantante colombiano va a montar a caballo dicen que es suerte, pero no saben todas las que me he comido lo que te decía, lo que hablábamos, da un poco tristeza tapar la M que es bastante linda en el uniforme de este año, pero bueno, lo cambiamos por un día por una camiseta linda, los colores de Colombia entonces, vale, creo que vale la pena el sacrificio por un día mandaremos tres bolsas con alto y agua y tres bolsas con vidra y agua FR, tú vives dime algo, café siempre vio, Pablo, siempre Pablo, tengo que confesarte una cosa me salté en el planning que hoy teníais la reunión, entonces no sé el plan de carrera para hoy claro, se me fue, de verdad, de verdad, pensé, me digo, vine y yo estoy en la charla y digo hay cuarto, tío, que no te entiendes gritando ¿y quieres que te cuente algo? bueno, si quieres, o sea, que nos cuentes, ya sabes, aquí no estoy yo solo etapa muy bonita, invito ya a todos, a todas que la vean en televisión va a estar muy bonita, muy emocionante, hasta ahí puedo contar ¿tú qué tal estás? contento empezamos bien, ¿no? no por eso, también, sobre todo, ahí me preguntaba una periodista que estaba feliz por la victoria, digo, claro, y por el gran trabajo, eso es lo que me gusta pues vamos a por más gracias ¿qué tal chicos? ¿todo bien? pero no está funcionando, ponle la oreja eso nada, 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 cambia la radio, la tuya ayer no iba y hoy tampoco pero si esta iba ayer hola, hola tienes que acercarnos más al centro y va a tapar la caña aquí al medio no pasa nada, ¿eh? no hay problema tanto, está diciendo que no funciona mira, mira, ponte ahí, quita, quita quita ahí hola, hola no, 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 mira, estoy hablando y no funciona mira, a ver, espera ¿me escucha Sammy? ¿Sammy? ¿Hola? sí, a mí sí, pero esta radio está mala hola, hola, hola tiene mucha playa bueno, señoras y señores, nos vemos dentro de un par de horas hágale un par de horas malo sería un poco más, cuatro cuatro, esas son dos pares un par de horas ah, has dicho un par de horas sí un par de horas son dos horas sí, pero en un par de horas varias horas dos, cuatro sí, también no sé, ven, ten, cuatro ¿qué querías decir? que nos vemos después de la cita ya está más fácil simple amarillo ese color ya has llevado alguna vez sí en el tour ¿en el tour? sí, 2018 ¿dónde se abre aquí? ¿ganaste la primera? sí, señor solo me falta la de la vuelta ¿pachito? ¿dónde se abre la puerta? ¿este año? ¿dónde te la abro de acá? no puedo ah, vale vaya tengo tengo otros deberes y las tres grandes ya me quedan grandes bueno, fuerte vale, gracias nos vemos no, 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 no venga ¿al酒 o al酒? ha trapeado ´canbro gentlemen no, hay que operar por favor estés ver para que me regalo el gol bien ¿qué calidad humana tienes? venga gracias que te vaya muy bien que yo te invito y Ha proving buena carrera capo muchas gracias cuéntanos el plan para hoy de carrera qué vas a hacer bueno somos líderes hay que Tomar la salida En primeras posiciones Controlar la carrera Pues intentar trabajar Más posible para mantener esta camisa No que sea con Fernando Pero con Airo Sosa Pero ahí vamos Darlo todo hoy Una cosa Ayer en redes hablaban muchísimo Del trabajo que hiciste tú Para que Fernando pudiera llegar, cerrar ahí O sea, que enhorabuena Porque al final se reconoce siempre el trabajo del que gana Pero el trabajo que hacéis vosotros aquí detrás Cuidado, y en especial tú ayer, o sea, que enhorabuena Pues al final es mi trabajo, ¿no? Hay que hacerlo, hay que hacerlo de la mejor forma posible Y estamos trabajando para mejorar siempre A ver, cuanto más llegue Mejor, ¿no? Somos seis Venga Todavía con la victoria de ayer y hoy salir de líder Es un Es un plus Y bueno, gracias a Dios Y vamos a ver hoy qué da A quién se la entregamos, esperemos que un compañero de equipo Está suyo hoy ¿Cómo corre, eh? Entrenamiento ya ¿Qué no hace? Siempre venimos con tiempo A saludar a los compañeros brasileños, por supuesto, ¿no? Están todos allá Ahí está Este es mi padre brasileño también Silvestre, Silvestre Silvestre, es un fenómeno Nelo, este, ha estado aquí conmigo en el hospital cuando me caí En 2020 acá Pero no, pasamos muchos momentos juntos Y la verdad que bastante contento, ¿no? Con todos Inicio Inicio Daniel ¡Quiero decir! ¡Qué tal la gente, eh? ¡Festaculado! Pablo Malco Marcalo Carlos Marcalo 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 La vida Marcalo En España es Movisar. Es una bola más importante para nosotros como equipo, pero las cosas no son claras. Creo que el equipo ya me ayudó y hoy me toca volver, por favor. Lo de la mana sí que es, por lo de cañita en la iglesia. Jairo, ¿qué tal? Que no hable nada contigo hoy. Bien, muy bien, disfrutando de la gente. ¿Te echaste crema? Mucha. Vale, vale. Está pegando fuerte el sol aquí. Unos dicen que soy negro, pero soy, la verdad, que soy un poco canela. Canela, ¿eh? A disfrutar de la etapa, chicos. Suerte. Vas a ir como un presidente, ¿eh? Voy como José Luis Jaimena. Hola. Buen día. ¿Nos pueden entregar algunas? Me quedaron gustando. Muchísimo. Gracias. Muy amables. Bueno, ya estamos viendo. Vaya cómo se han puesto ahí los Mu. Van muy rápidos. Ha habido un momento que se han quedado ahí seis en cabeza. Ya veo que estáis doblando ahí la carretera. Estáis volviendo. Se ha roto todo, claro. Se habrán quedado ahí unos 45, 50. No, que digo, no os pasaba a nadie. Chito, ¿qué? Coño. ¿Cómo va el tema? Y Sammy, ¿cómo va? Bueno, estaba un poco retrasado, por lo visto. Se estaba quedando del grupo hace un rato. Vete, fíjense cómo llegó Vinicius Rangelia. Automáticamente adelante a tirar. Vamos a trabajar. Esta fuga no se puede ir. Corrente. Déjame pasar. Empiezo a tirar yo. Pónganse a mi rueda. Porque dice Vinicius, es mi momento de llamar la atención del mundo entero. ¿Por qué? A mí me quedo un poco más abajo y le echo la mano. Nadie se ha dado cuenta. No, la subida pega un poco favorable, no pega de culo. Toda esta recta es favorable, sí. Por ahora hay que decírselo a Pablo que es bastante favorable. Se llega muy rápido. Sí, ¿no? Has notado mucho altura, es que aquí estamos bastante altos, más altos que abajo. Claro, se nota. 2,800 rápido. Sí, no llega, sí. Hemos subido hasta 3,000 ahora. Ah, sí. No, 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 no. Muy bien, campeón. Muy bien. Nairo, bien. Entra ahí por un poco. Entra ahí un poquito. Tienes que seguir todo recto y buscar el último kilómetro que es donde está el bus. Derecha, derecha y derecha. Currazo, ¿no? Bueno, yo creo que hemos dejado todo el tiempo así ahí en la ruta, tú. Y a la derecha. ¿Qué tal? Nairo. Bien, se recortó mucho. Sí. ¿Cuánto llegaron de la fuga? De donde estamos nosotros no se aprecia, pero ¿qué serían? 25, 30, 40, no sé. Poco. ¿Quién ganó? ¿Eh? Ganó el Tejaron, sí. Currazo que se han pegado tanto Vini como Albert para reducir distancias con la fuga. Lo que se ha percibido, sí, siempre. Ya está. La verdad que el esfuerzo y el trabajo es innegociable. Aquí hay que morirse, ya seas de marketing y publicidad, auxiliar o un amigo que vienes a ver a alguien. Aquí te ponemos a trabajar porque el trabajo y el esfuerzo es innegociable. Muy bien.